El son de Cuba El son de Cuba El son de Cuba traigo yo Apúrense que el son llegó El son de Cuba El son de Cuba traigo yo Porque la fiesta ya empezó Ya empezamos a fiestar mamita Ven, ven y juntos vamos a bailar La fiesta sigue toda la noche Ven, ven y juntos vamos a gozar Que yo le traigo mi son son Anda, sigue la verdad Que yo le traigo mi son son Sabroso Que yo le traigo mi son son Son, son, son Que yo le traigo mi son Que yo le traigo mi son son Ay, mi son para bailar, mi son para gozar Que yo le traigo mi son son Si yo te traigo mi rico son Que yo le traigo mi son son Ay, yo le traigo mi son Ay, yo le traigo mi son son Son, son, son para bailar Yo les traigo mi son-son Eso es, mi gente buena, el 3-0 mayor Yo les traigo mi son-son Para bailar mi gente Son-son-son yo le traigo Eso es, yo le traigo mi son-son-son yo le traigo Sabroso, rico, rico Son-son-son yo le traigo Ay, yo le traigo mi son-son-son yo le traigo Vamos a fiestar mamita Yo le traigo mi son-son-son sabroso Yo le traigo mi son-son como, ay que rico suena Yo le traigo mi son-son yo le traigo mi son-son Yo le traigo mi son, yo le traigo mi son El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo Apúrense que el son llegó El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo Porque la fiesta ya empezó La fiesta sigue toda la noche con este ritmo tan especial La gente baila, la gente goza con esa música original Sabroso Yeah baby, goza, goza Sabroso Yo te traigo, escucha mi descarga Yo te traigo Eso es Habla Yo te traigo, escucha mi descarga Sí, sí Yo te traigo Sí, yo te traigo mamá, yo te traigo Yo te traigo, escucha mi descarga, yo te traigo Escuchalo, escúchalo, escúchalo, dice Yo te traigo, escucha mi descarga, yo te traigo Te lo juro baby, yo te traigo Te lo juro baby, yo te traigo Tú sabes todo Ahí nada más Qué rico, 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 rico Habla Habla Ahí nada más Ahí nada más Ahí nada más Ahí na mas Bueno camina, camina, camina Eso, que rico Yo a mi descarga Escuche, escuche, escuche Escúchalo, anda Escucha mi descarga, escucha mi descarga mamá Escucha mi descarga, ay que rico suena mi descarga ahí na' más Escucha mi descarga, vele, 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 vema Ahí, ahí, ahí Habla Romero, me estoy amando Romero, te estoy amando Ahora te traigo el guaguaco La rumba Romero, te estoy amando Romero, te estoy amando Ahora te traigo el guaguaco Oye, escucha el guaguaco Oye, escucha el guaguaco Ay, rico Oye, escucha el guaguaco 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 Aquí, 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 aquí Dice Cucuyé, cucuyé Cucuyé, cucuyé Ya estoy amando Cucuyé, cucuyé Cucuyé, cucuyé Amando Cucuyé, cucuyé Caminando Cucuyé, cucuyé Caminando Cucuyé, cucuyé Cucuyé, cucuyé Ya estoy amando Cucuyé, cucuyé Cucuyé, cucuyé Caminando Cucuyé, cucuyé Cucuyé, cucuyé, caminando Cucuyé, cucuyé, caminando Cucuyé, cucuyé, caminando Cucuyé, cucuyé, caminando Cucuyé, cucuyé Cucuyé, cucuyé Cucuyé, cucuyé No, 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 hombre Y eso es eso Cucuyé, cucuyé Cucuyé, cucuyé Cucuyé, cucuyé Cucuyé, cucuyé Cucuyé, cucuyé A comer Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Agua Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica, chicharrones, papitas fritas Dime un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Rompelo. Agua. Agua. Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Sabroso. Un, dos, y un, dos, tres, y... Bueno, sí. Camina. Rico, 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 rico. Y como dice mi coro que sigue ahí. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Escucha. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Bueno, mira. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Para bailar, para gozar. Ya rico está. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Ay, yo te trago, la salsa buena es la verdad. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Bueno mira escucha ahora, si escuchas mi salsa ahora, mi salsa para bailar, este ritmo tan sabroso, el ritmo para huarachar, yo te canto con sentimiento y mananá te lo voy a dar, muévese con sabrosura, abre la ventana para respirar. Escucha mi salsa buena, abre la ventana, yo te traigo la salsa buena, ahora estamos gozando hasta la mañana, estamos gozando ahí nada más que rico está, escucha mi salsa buena, si yo te traigo mi salsa ahora, ahora estamos gozando hasta la mañana. Bueno escucha de nuevo mira, los tambores se están arrollando, la banda está en candela ya, todo el mundo está bailando, ven ven mi gente vamos a gozar, muévese con mi ritmo, un paso para adelante y un paso para atrás, muévese con sabrosura, abre la ventana para respirar. Escucha mi salsa buena, si escuchas la salsa que te traigo la ventana, ahora estamos gozando hasta la mañana, ahí en Nueva York, en La Habana, donde quieras, escucha mi salsa buena, si yo te traigo la salsa buena para bailar, ahora estamos gozando hasta la mañana. Ahora se fue, melodía. Saboroso que rico está, muchas gracias mi gente. Saboroso que rico está, muchas gracias. 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 Quedos hablaba Pong bong 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 aña Campana, 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 campana Campana, campana, campana Me va, huido, ronquero del don Y hablando ahora, hasta, saloso Campana, 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 campana Campana ¡Suscríbete al canal! Sin tu cadera mi melodía no vale nada Sin tu cadera mi ritmo no se llama el son Sin tu cadera no hay fiesta, no hay rom Sin tu cadera sin movimiento mi ritmo y música va a parar Sin tu cadera mi melodía no vale nada Ay, 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 pa' la sierra ¿Cómo dice el coro? Muévete mami ahora, muévete, muévete Muévete mami ahora, muévete Muévete con mi ritmo y mi sabor Muévete mami ahora, muévete, muévete Sin tus caderas no puedo bailar Sin tus caderas no puedo pasar Muévete mami ahora, muévete, muévete Ay, muévete mami ahora, muévete, ay, muévete Dice Muévete mami ahora, muévete, muévete Bueno, señores, señores, en el tren Anda, Doni Tresero de Manigua Ajá Muévete mami ahora, muévete, muévete Eso Muévete mami ahora, muévete, muévete Muévete mami, muévete con mi son sabroso Que te traigo ahora Muévete mami, ajá Muévete mami ahora, muévete, muévete Sabroso Mira Sabes mis sentimientos, sientes mi amor No me dejes sufrir, mamá, quita mi dolor Eso Coge lo que quieras, toma con razón Lo que quieres, te voy a dar también mi corazón Te voy a dar mi corazón Te necesito Eso ¿Cómo? Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Por eso mira, escucha de nuevo Por tu amor me muero y te voy a esperar Porque yo te necesito y siempre te voy a amar Díselo Siempre te voy a amar Díselo Mira No me dejes solo Eres todo para mí Eres todo lo que quiero No hay más sin ti 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 ¿Por qué? Te necesito Te necesito Te necesito mi amor Te necesito 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 Coge lo que quieras, toma con razón Lo que quieres te voy a dar también mi corazón Entre tus brazos descanso a tu amor Procuro nunca soltarlo Recordando siempre tu calor Para nunca de mi desatarlo Eres el más humilde sentimiento Aquel que me acaricia Eres mi calma y mi tormenta Por el que mi alma se desliza Con unos brazos me mece tu amor Cuando en ti siempre pienso Y en mi mente tú estás También lo feliz de momentos Eres el más humilde sentimiento Mi fe, mi felicidad Es un tormento no estar contigo Y en mi te siento cuando lejos estás Contigo soy llama y agua Sal y azúcar Contigo todo, sin ti no hay nada Veo el rabismo como en la nada Contigo soy llama y agua Contigo soy llama y agua Sal y azúcar Contigo todo, sin ti no hay nada Veo el rabismo como en la nada Celerele, aralará, yelelele Ay, cómo es Soy llama y agua, sal y azúcar Celere, celere, celerelelele Soy llama y agua, sal y azúcar Sí, soy llama y agua, sal y azúcar Soy llama y agua, sal y azúcar Contigo todo, sin ti no hay nada Soy llama y agua, sal y azúcar Me vuelvo a Lisboa como en la nada Soy llama y agua, sal y azúcar Si yo soy, si yo soy llama y agua, mamá Soy llama y agua, sal y azúcar Si nama que andas, dale lo, dale lo, lo, lo Ay, sonero de Manigua Doni Toca el hambre, compay Soy ama y agua Sale azúcar Soy ama y agua Ay, sale azúcar Saben bien que yo soy así Ay, contigo todo, sin ti no hay nada Contigo soy ama y agua Sale azúcar Contigo todo, sin ti no hay nada Me vuelve al mismo como en la nada Contigo soy ama y agua Ay, sale azúcar Contigo todo, sin ti no hay nada Me vuelve al mismo como en la nada Sabroso Ay, el monstruo coronado Cuidado, cuidado Bueno, mira Algo anda por ahí Es algo que no se ve Y dicen que si te caes No te dejarán ni comer Oye, dicen que al que le tocó Le tocó y somos de carne y hueso Corren los rumores por ahí Que el monstruo anda casi suelto Lavaste las manos Con agua y con jabón Saluda a tu vecina Pero antes de tu rincón Mide tu metro cuadrado Que esto se puso contagioso Transita por las manos Si no le gusta el alcohol No le gusta el alcohol Por eso Escuche de nuevo Dicen, no te hicieron Pa' todos los callejeros Quédense tranquilos en casa Que ahí es donde todo pasa Y se te pica el picho por salir Salir es una mesa Afuera anda un monstruo coronado Da la vuelta, sale y entra A lavarte las manos Con agua y con jabón Saluda a tu vecina Pero antes de tu rincón Mide tu metro cuadrado Que esto se puso contagioso Transita por las manos Si no le gusta el alcohol Lavaste las manos Con agua y con jabón Saluda a tu vecina Pero antes de tu rincón Láguate la mano Así nada más Con agua y con jabón Saluda a tu vecina Pero antes de tu rincón Ay, si te pica el picho por salir Salir es una mesa Afuera Saluda a tu vecina Pero antes de tu rincón Quédate tranquilo en casa Que ahí es donde todo pasa Como ves Saluda a tu vecina Pero antes de tu rincón Ay, quédate Ay, quédate Quédate en casa Quédate Tony Está tocando en su casa Saboso Ten cuidado Ten cuidado Con el monstruo coronado Ten cuidado Con el monstruo coronado Cuidado, cuidado Ten cuidado Con el monstruo coronado Ay, quédate en casa Ten cuidado Con el monstruo coronado Ten cuidado Lávate las manos con agua y con jabón Saluda a tu vecina pero mantente en tu rincón Mide tu metro cuadrado que esto se puso contagioso Transita por las manos si no le gusta el alcohol ¡Sabroso! Un, dos y un, dos, tres Ajá, suena los tambores Ajá Escucha ahora el tambor te llama Y estás llamando con sentimiento y más nana Y están llegando todos los romperos Y de luego están sonando los cueros Y ay, qué rico está sonando mi rumba Y ay, qué rico está sonando mi sol Me lo voy a llevar hasta la tumba Y ahora yo te invito a mi fiestón Eso Romper los cueros, suenan los tambores Llegó la hora pa' olvidar los dolores H. Lucumí, H. Olopí H. Pa' todos los señoras y señores Y ay, qué rico está sonando mi rumba Y ay, qué rico está sonando mi sol Y lo voy a llevar hasta la tumba Y ahora yo te invito a mi fiestón Y ahora yo te invito a mi fiestón Tupra 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 T Blan, 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 baila mi tambor, ¿cómo va? HLUKUMI, HOLOFI, H para todo el mundo, ay, na' más. Sabroso Donny de nuevo, ay, qué rico. Bueno, mira. Toca, toca, Donny. Habla. Tú lo miraré, ajá. Ey, escucha cómo va. Suena mi tambor, ¿cómo va? Anda, ay, caí, repítelo, repítelo, papá. Tupra, tupra, rumpra, rumpra, rumpra. Te estoy llamando ahora. Suena mi tambor, ¿cómo va? Ay, qué rico los bailadores, te estoy llamando ahora. Tupra, tupra, rumpra, rumpra. Suena mi rumpa, suénalo, mamá. Suena mi tambor, ¿cómo va? Ay, tupra, 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 pra. Tupra, tupra, ay, pa, pra, pra. Tupra, 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 rumpra, tupra, tupra, rumpra, 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 rumpra. Suena mi tambor, ¿cómo va? Ay, suena mi tambor, ¿cómo va? Qué rico está. Tupra, 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 rumpra, rumpra.